Cuando estés listo. Ok, de acá pues. Con ustedes, Ari Mucatira Rojas. Con cinco años. Sí se puede. Vamos, Ari. Vamos, vamos, vamos. Ahí va el Ari de México. Y de India. Ahí va, ahí va. Ahí va muy bien. ¡Bravo, Ari! Se levanta, Ari. Le aplauden todos. ¡Bravo! Espérame, hijo. Espérame. Vea otra vez, Ari. Vamos, Ari. No brinque porque te puedes lastimar. Va, vaya. Mamá. Mamá. ¡Ew! Sí, te voy a ayudar ¿Tú ese? Sí Sí Sí